¿Qué obra, Cemex, Colchones Atlas y Niasa, construyeron una recámara para cambiarle la vida a la familia de María Susana? Conoce su historia. La dinámica de lo que fue el bañito, la verdad, gracias a Dios, pues, sí lo vimos, no nos quisimos apuntar, a lo mejor, porque como dice lo mucha gente, pues, no creo que sea cierto, ¿no? Pero ahora sí, en lo de la recámara, pues, sí nos apuntamos y gracias a Dios nos tocó. Mi hijo, Oscar Valerio González, él fue el que me dijo, mamá, ya te escribí. Y, pues, dije, ojalá que salga porque, pues, es demasiada gente, ¿no? Sentí, ¿no? Y más cuando me dijeron que era una de las finalistas y, pues, no lo podía creer. Dije, pues, bueno, ¿no? A ver si pegamos, como quien dice lo. Y, este, no, ya vinieron los arquitectos y todo eso, entonces, después a una hora y media me avisaron que era finalista de la recámara. Ya no llaman el momento en que llegaron, el día que me habían dicho que iban a venir a construir. Sí tuve la duda del techito, ¿no? Yo pensé que iba a quedar muy paradito, ¿no? Este, pero no, gracias a Dios, bueno, ya vino el arquitecto y me explicó cómo iba a ser y todo, ¿no? Entonces, me dijo que si lo iba a bajar, pues, iba a quedar más bajito de este lado, ¿no? La inclinación. Pero, no, ya terminado, la verdad, pues, yo lo veo muy bien. Ya nada más la quiero estrenar. Pues, yo les aconsejaría a todas esas personas que, pues, en verdad sigan la página, esto sí es muy cierto. La verdad, yo sí les digo que sigan a qué hora la página y los motive a ustedes para más adelantito a lo mejor, pues, ahora sí, con la ayuda de Dios, algo puede caer. Muchas gracias a Queobra, SEMES, NIASA y ATLAS por hacer mis sueños realidad.